la vida es un conjunto de emociones sentimientos de alegría y tristeza triunfos derrotas luz y oscuridad cosas buenas y malas es caerse y volver a levantarse cada día es un nuevo comienzo una nueva oportunidad y todo esto es lo que le hace interesante de vivir mi misión es darles unas técnicas para lograr vivirla de una mejor manera hoy los saludo con los mejores deseos que dios los llene de bendiciones de amor paz riqueza prosperidad abundancia éxito y lo más importante muy buena salud el tema que traigo ahora es cómo ser exitoso el poder mágico de la gratitud bienvenidos la gratitud es un sentimiento una virtud una actitud y si la practicamos continuamente se convierte en hábito y se expresa a alguien cuando nos presta un servicio o nos hace un favor si mantenemos o cultivamos una actitud de agradecimiento seremos más felices y esta felicidad nos llenará de fuerza espiritual de ganas de seguir adelante y pronto veremos cómo dios o el universo devuelve este agradecimiento convertido en bienestar en bendiciones y todo nos saldrá mejor por esto los invito a dar las gracias todos los días a dios por todas las bendiciones que nos da en la mañana al despertar démosle las gracias a dios por el nuevo día que nos permite vivir y así también agradezcamos por guiarnos por acompañarnos en cada paso que damos en nuestras labores del día démosle las gracias por la buena salud que disfrutamos por el sol o por la lluvia por los alimentos y así por todas las cosas pues ellas representan un papel muy importante fundamental en nuestras vidas pero también practiquemos el agradecimiento con todas las personas de nuestro entorno padres hermanos hijos esposo esposa familiares amigos compañeros y así veremos cómo se manifiesta en bienestar y la vida se nos hace más agradable en ocasiones debemos agradecer hasta por las cosas que nosotros a primera vista consideramos malas pero que pasan para evitar algo aún peor por ejemplo yo creo que todos hemos oído historias o noticias en las que una o varias personas que tenían un viaje planeado en avión o en un bus y que por diferentes motivos no pudieron llegar a la hora estipulada para el viaje y lo perdieron la primera reacción es negativa de ira o malestar por no poder viajar pero luego nos damos cuenta que somos afortunados pues se informa que el avión o el bus se accidentó y que no hay sobrevivientes para unos esto es una tragedia pero para nosotros es un milagro un motivo para dar las gracias a dios por salvarnos y darnos una nueva oportunidad de seguir adelante y corregir errores en símbolo de agradecimiento como dicen no hay mal que por bien no venga y así pasa en muchos campos del diario vivir en el trabajo por ejemplo nos acostumbramos tanto a un empleo o cargo dentro de una compañía que si un día toman la decisión de despedirnos o cancelarnos el contrato nos sentimos perdidos derrotados pero luego nos damos cuenta que nos hicieron fue un favor porque se nos presenta una oportunidad mejor que de no haber sido por esta situación de despido no lo hubiéramos visto ni aprovechado cuando una puerta se cierra otra se abre y siempre será para mejorar de las derrotas o fracasos podemos sacar enseñanzas ganar experiencia fortalecernos para enfrentar con mayor decisión los retos que nos pone la vida entonces los invito a practicar la virtud de la gratitud con dios y con los demás y veremos cómo la vida se llena de bendiciones de bienestar de buenas energías les propongo el siguiente ejercicio en una agenda o libreta escriba durante 35 motivos de agradecimiento por cosas que sienta que debe agradecer a dios cada día diferentes ejemplo gracias dios por la buena salud que me das gracias gracias dios por protegerme de todo mal y peligro gracias dios por mi familia gracias dios por mis hijos gracias dios por mi trabajo y así todos los días hasta completar los 30 y luego devuélvase y revise y compare del primero al último día y así verán que ha cambiado su forma y sumo y sus motivos de agradecimiento y a la vez cómo ha cambiado su vida recuerde sus sueños son la expresión máxima de su ser luche por alcanzarlos sólo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada uno se llama ayer y el otro mañana por lo tanto hoy es el día ideal para amar crecer hacer y principalmente vivir ánimo y no practique esta virtud de agradecer por todo y con todos y las bendiciones y beneficios no se harán esperar gracias a todos por visitar mi canal los invito a suscribirse espero sus like o me gusta y los invito a compartir y a dejarme sus comentarios esto es muy importante para mí nuevamente gracias y dios los bendiga y no olviden practicar la gratitud siempre